La idea es el movimiento. Todo se mueve, nada cesa. Cuando algo empieza, algo termina y así hasta el infinito. Entonces esto lo quise graficar con una palabra que se llama click. Que es el momento en que todo cambia. En este caso se llama click. Cuando se presiona el click, todo comienza a ver nuevo. El rojo de tu cuerpo vuelve a mi memoria. Enciende un sentimiento en vuelo. Un alertor y click, el sol se viste de negro. Las nubes te aparecen y el día se oscurece. El cielo llora más cero. Tú lo puedes notar. Hay clicks en cada instante, cada antes y después. Viene, llega y se va. Robiándonos con su vaivén. Leo de mandar el click y me abre varios deseos. Deseos de que estés aquí. Tener mi propio click. Y yo contigo en el suelo. Oh, oh. Click en el tiempo. Click, click. Click del amor. Click tu recuerdo. Nuestra vida. No. 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 Solo puedes notar, hay que ser cada instante, cada andrés y después, que le llega y se va, porque no nos consuma y vea bien. El mar es el lucid, el universo fue hecho, la vida fatigada y las almas liberadas, para encontrarse con cuerpos, tú lo puedes notar, hay que ser cada instante, cada andrés y cada vez después. Viene, llega y se va, que no nos consuma y vea bien. Clic en el tiempo, clic clic, clic de amor, clic un recuerdo, nuestra vida en ti. Clic y te mato, clic clic sobre clic, clic clic fue la muerte, fue la vida en ti. ¡Bravo! ¡Bravo!